Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales, el día de hoy vengo nuevamente con un video para ustedes y en esta ocasión un tutorial Hoy voy a hacer un tutorial, realmente voy a mostrarles como hacer este look de principio a fin Pero tienen que saber que todo se trata sobre esta piel luminosa, verdad Recibo bastantes consultas sobre como aplico mi iluminador, etc, etc, así que hoy lo van a ver Quiero aclarar que todos estos pasos que yo hago, algunos son necesarios porque yo estoy frente a luces bien intensas Entonces si no lo hago, no se va a notar en cámara El maquillaje para video es ligeramente diferente al maquillaje para vida real, diría yo, para vida real, sí, sí, vida normal, vida diaria, eso, este, vida diaria Pero, así que sí, quienes estamos detrás de cámaras usualmente tenemos que hacer dos que tres cositas extras para que nuestro maquillaje se pueda mostrar Caso contrario se pierde, no se nota, etc, etc, etc El punto es, tomen de esto lo que les sea útil, no tienen que ir tan intenso como fui yo Para empezar, a mí me gusta brillar como la bola de discoteca, yo sé que este look no es para todo mundo, verdad Así que sí, si quieren utilizar, toman las fracciones que consideren convenientes y que les gusten y que les sirvan especialmente, verdad Les muestro dos opciones de labiales y las llevé de extremo a extremo solamente para que puedan ver qué tan versátil es este look Que les puse primero un nude, súper nude, que combinaba muy bien con esta piel luminosa de hecho Y luego me fui al otro extremo con este labial increíblemente oscuro, verdad Cualquier color en medio lo pueden utilizar porque es tan neutro que nada va a interferir Pueden utilizarlo para hacer una salidita en la noche con un labial oscuro O para cualquier momento o salidita de día, verdad, con un labial más claro Así que sí, es un look mega versátil, pueden agregar delineador, sombra, lo que ustedes quieran, hagan este look suyo No me quiero ir sin antes recordarles que pueden ganarse dos tickets para ir al Mega Beauty Show el 17 y 18 de enero Chequen la cajita de info, ahí está el video donde les explico todo, todo, todo sobre esto Y no estoy segura cuándo se sube este video, pero sí, ya pasó el primero de diciembre y eso ya se rifaron Vienen dos más, así que no se preocupen, estén pendientes que pronto les voy a estar actualizando sobre cómo pueden ganárselos Para que vayan al Mega Beauty Show en enero Y nada, si quieren ver básicamente cómo lograr este look, por favor continúa viendo Bien, vamos a empezar con mi rostro totalmente limpio Voy a empezar hidratándolo con ese Daily Moisturizer de ELF Que he estado probando para hacer reseña definitivamente en un video que se viene sobre la línea de cuidado de piel de ELF Porque está bastante interesante Y le aplico sobre todo mi rostro, mi piel, ahorita que hace frío se pone, no seca, verdad, pero no tan... Ocupo un hidratante Y también aplico esa crema de ojos de ELF Obviamente en el área donde va, donde va, no Luego voy con esas dos bases líquidas Una es la de Giorgio Armani Luminous Silk Y la otra es la de Urban Decay La Naked Skin Ambas se dan un acabado como luminoso y cubren lindo Y mezcladas me gustan bastante, así que ha sido mi combo últimamente Y cejas, las hice fuera de cámara porque creo que ya tengo un video sobre eso Lo voy a dejar en la cajita de info Y voy a ocuparme de mis ojeras Con el cambio de clima, mis alergias están fuera de control De hecho, si la voz se me escucha raro, es por eso, no... Es terrible Y nada, necesito cubrir esa situación Así que sobre ese corrector naranja voy a aplicar mi Prolonger Concealer de MAC Y voy a iluminar el área, además de terminar de cubrir mi ojera Luego con una Beauty Blender voy a difuminar todo bastante bien Y a iluminar mi rostro también Y voy a sellar todo con polvo No todo, de hecho solo donde apliqué ese corrector No voy a aplicar polvo en todo mi rostro Últimamente lo he estado haciendo así Ustedes háganlo como a ustedes les funcione Y con mi bronceador favorito de Milani en el color Golden Voy a colocarlo en mi arco como si fuese sombra Que era un color sutil allí Pueden utilizar sombra Yo tenía mi bronceador a la mano y eso utilicé Máscara de pestañas Apliquen mucha Yo apliqué pestañas falsas Pueden hacerlo o no como gusten Y como las luces son bien intensas Yo siento que el contorno en crema es bastante importante Cuando estoy haciendo videos Nuevamente pueden decidir no hacerlo Yo estaba fujurufa Y pues lo hice Y lo hago con una base en crema De Maybelline Fit Me No recuerden el nombre Va a estar listado en la cajita de info Y con esa brochita de Tarte Lo difumino bastante bien Pueden utilizar su Beauty Blender O lo que gusten Y con el mismo bronceador de Milani El Golden Lo coloco sobre todo en mi rostro Para sellar ese contorno que hice Voy con ese iluminador líquido de Benefit En el color Sunbeam Y es una belleza Es 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 super hermoso Estoy colocando un poquito más Porque Nuevamente Yo quería lograr una piel Super luminosa Ustedes hagan la intensidad Que ustedes prefieran Y se sientan cómodas Y nada Lo coloco la puntita de la nariz Y mis labios también En mi arco de cupido Y luego con ese blush de Milani Que se quebró Pero lo amo Va a estar en la cajita de información El nombre Y coloco Mis manzanitas Hacia atrás ¿Verdad? Es sotinado Así que me ayuda A cerrar todo este tema Ustedes pueden jugar Con los acabados Y utilizar algo mate Yo Yo quería todo El glow Posible ¿No? Luego voy con ese iluminador De Laura Geller En el color Gilded Honey Es hermoso Es 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 bellísimo Me encanta Ah Ok Y lo voy a colocar Del otro lado Para que puedan ver Más o menos Como lo aplico Y se fijan Utilizo una brocha chiquitita Y voy a labios Ya termine todo el rostro Si se fijan La primera opción Voy a hacer algo Noor Y pues Empiezo colocando Un delineador de labios Café En mis labios Los lleno completamente Y luego voy a utilizar Un gloss dorado Quiero algo que Simplemente combine Con el tema luminoso Así que ese gloss Dorado me pareció Súper apropiado Huele súper rico Por cierto Quedé bastante Bastante sorprendida Cuando probé Esos gloss Y son medio económicos Luego Ese es de Maybelline Es un color elixir En el color No recuerdo Pero en la cajita De información está Y ese Es el primer Look Con labios Nude Todo Glowy Todo luminoso Todo Amo Ese combo En labios Es Es Me encanta Luego Tengo que compartirles Una opción Muchísimo más Bumpy Más apropiada Para una noche Y buena salida Invierno Ya están Nuestras puertas Y que mejor Que un labial Bumpy Y Primero utilizo Un delineador De labios En el color Es de MAC Creo que es Night Mouth Y luego ese Lipstick De Colourpop En el color Feminist Es bastante Fuerte Me encanta Espero que ustedes También Elijan El labial Que quieran Este es lo que Ustedes No olviden Mega Beauty Show 17 y 18 de enero Las veo allá Les mando un abrazo Nos vemos en el próximo video